y que puedan disfrutar de este seminario, tanto los que estamos acá presencial como los que nos acompañan por la web. Gracias, gracias Pablo. José, es un honor tenerte aquí, así que voy a presentar a José y su biografía. El doctor Ortega Caro es actualmente un Woodside Postdoctoral Fellow en los laboratorios de Jess Cardin y David Van Dyck en la Universidad de Yale. Previamente hizo su doctorado en Biología Cuantitativa y Computacional en el laboratorio de Andreas Tolias y Ankit Patel en Baylor College of Medicine, donde se enfocó en el modelamiento de neuronas de la corteza visual primaria. Previamente trabajó en la Universidad de Harvard y en la Universidad Perona Cayetano Heredia, diseñando modelos de Deep Learning para diferentes aplicaciones biomédicas. Gracias José, adelante. Hola a todos. Algunos de ustedes han sido profesores míos, así que... Hola. Bueno, hoy día más o menos la charla que les voy a hablar es un poco acerca del área, del campo de investigación, ampliamente dicho, al cual yo me dedico, y luego finalmente voy a hablar más específico acerca de lo que yo hago. Entonces, es una charla más informativa, pero también tiene un poco más como de lo específicamente que yo hago. Espero que les guste. El primer charla es modelamiento al cerebro usando Deep Learning. Y siempre me gusta comenzar con esta, digamos, el pentágono de la neurociencia, que es una imagen que fue diseñada por un amigo mío, Jonathan John, que es un profesor en la Universidad de Boston. La neurociencia es el estudio del comportamiento a través de múltiples niveles, desde el celular hasta psicología. Entonces, es un campo muy amplio. Y la gente los estudia de diferentes perspectivas. Entonces, este pentágono, más o menos, representa todos los tipos de aristas que uno puede usar para investigar el cerebro. Y, como pueden ver, hay diferentes, hay abstracciones reales, conceptos, que usualmente son los lingüistas, que usan ese tipo de cosas. Hay simbólicas, hay conceptos simbólicos, que usualmente son los matemáticos. Hay computación, que es más o menos donde yo me encuentro, la gente que usa ciencia de la computación. O conceptos de computación para poder entender cómo funciona el cerebro. A los experimentales, que probablemente algunos de ustedes tengan más experiencias, son las personas que hacen experimentos en laboratorios con neuronas específicas, o con procesos celulares, o con animales. Y conceptos verbales, que son, por ejemplo, personas que trabajan en psicología clínica, o gente que trabaja en campos de psicología conductual. Específicamente, y si quieren pensar el tipo de trabajo que alguien hace en estos campos, por ejemplo, los matemáticos, ¿en qué trabajan? En una pizarra, o en papel, ¿no? Las personas que trabajan más en computación, trabajan en frente a una computadora, se dedican a debugging code, a tratar de hacer que su código funcione, o a comparámetros de la modulación, pues, dentro del espacio de lo que yo me encuentro. Los del laboratorio, se ven como científicos reales, gente que está con Barta y que hace experimentos. También los psicólogos o los psiquiatras, ese es su espacio de desenvolvimiento. Y finalmente, las personas que piensan, que se sientan a pensar acerca de los conceptos, y las que de repente es más filosófico, o también lingüistas hacen bastante eso. Yo usualmente me encuentro en este espacio de las aristas. Si piensas en neurociencia computacional, que es más o menos el área de esta charla, yo trabajo dentro de esta, digamos, este abanico de opciones. Y las personas que, si preguntan a alguien, ¿qué trabaja en neurociencia computacional? Piensan en esta imagen. Esos tres tipos de cosas. Simulaciones, estadística, análisis de datos, simulaciones, y también derivaciones y pruebas. Gente que trabaja a mano y trata de entender diferentes procesos. Entonces, es una forma amplia de que puedan entender, más o menos, este campo que es tan grande, si ustedes especializan o tienen interés en estudiar neurociencia, ¿qué estarían haciendo dependiendo de qué tipo de experiencia quieran? Por ejemplo, si vas a Society for Neuroscience, que es la conferencia más grande de neurociencia del mundo, son 30.000 personas, gente que estudia desde lo celular hasta lo psicológico. Entonces, dependiendo de tu interés, puedes interesarte en diferentes aspectos de cómo estudias la relación entre el sustrato, que es el cerebro, y el comportamiento, lo que nos hace humanos, ¿no? Más o menos esa es la idea de que es la neurociencia en general. Yo específicamente voy a centrarme en este concepto, porque yo trabajo en neurociencia computacional, es codificación neural. Y vamos a ver este concepto a través de la charla. Entonces, si tú piensas en el cerebro como un sistema que se encarga de recoger información acerca del ambiente, procesarla y producir comportamiento, los tres procesos principales que hace el cerebro son la codificación, significa agarra lo que está en el exterior y lo internaliza, la recodificación, que significa agarra la información y la transforma, y la decodificación, que es lo del cerebro, cómo lo llevo al comportamiento. Al fin y al cabo, la utilidad del cerebro es comportarse. Para eso está. Nosotros tenemos cerebros para movernos, para hacer cosas. Entonces, no es solamente un proceso interno. Tienes que externalizarlo. Al final, todas las especies que tienen cerebros externalizan sus procesos internos hacia comportamientos específicos. Entonces, ¿cómo podemos pensar en eso? Codificación es cómo las neuronas responden a los estímulos. Recodificación es cómo las neuronas transforman esta información. Y la decodificación es cómo las neuronas producen comportamiento. Y lo que voy a centrarme en esta charla es explicarles cómo se puede usar diferentes modelos de deep learning para entender estos tres diferentes procesos que realiza el cerebro para poder producir comportamiento. Entonces, piensen en este esquema como la forma en la cual uno puede utilizar modelamiento matemático para entender el cerebro. Otra forma sencilla es que la codificación es sensorial de, por ejemplo, de la visión o del oído hacia el cerebro. La decodificación es lo que nosotros pensamos como pensamiento o lo que internamente estamos haciendo con la información que tenemos. Y la decodificación es motora. Cómo se va de cerebro a músculo. Entonces, si comenzamos hablando por la codificación, que es el proceso de cómo las neuronas responden a los estímulos, podemos ver esta escena que es de la Universidad de Yale, que es el campo central, y si ven la imagen, ¿qué pueden ver? Pueden ver edificios, pueden ver personas caminando, pueden ver personas hablando. Tú puedes ver esta escena y totalmente describirla de manera fácil, pero es una escena muy compleja. Hay muchas personas, hay muchas interacciones, puedes ver, por ejemplo, dos personas hablando, puedes ver, de repente piensas de que son amigas o se odian. En base a solamente la imagen, puedes estimar todos los diferentes tipos de interacciones que existen en la imagen. Entonces, es muy complejo lo que hacemos, que nos parece simple. ¿No? Ok, ya, ya funciona. No sé qué fue. Sí, se va y se viene. Ok, ya veremos. Entonces, el proceso de reconocimiento, de cómo es que vamos desde la imagen hasta el entendimiento de los conceptos que uno ve, ha sido algo que ha sido estudiado por muchas décadas, digamos, desde los 40. Hay, por ejemplo, un premio Nobel Pulling Whistle acerca del estudio de la respuesta de neuronas de la corteza primaria a estímulos de imágenes. Y la gente ha estado realizando modelos de cómo uno puede como ir desde una imagen que son píxeles hasta conceptos complejos. Y eso es más o menos la parte de codificación. Cómo vas desde la imagen hasta, digamos, conceptos o información relevante para humanos o animales. Y la gente hasta el 2009, digamos, hacía este tipo de modelos. Que eran modelos sencillos en los cuales combinabas diferentes funciones y luego tratabas de ver, por ejemplo, si tienes, digamos, una área representantemente varas, cómo combinan estas varas para hacer constes de forma más complejas. Y más o menos esta es la idea de cómo lo que la gente hacía hasta, digamos, 2009. Pero, después del 2009, que fue el primer paper grande de regreso del tipo, digamos, al site de las ciencias computacionales, en los cuales se vio que podías usar este tipo de funciones que ahora llamamos deep learning o de aprendizaje complejo para poder ir de una imagen a una categoría. Puedes ver esta imagen del perro y el modelo dice que es perro. Y esto realmente es una función de un perro de un perro y el último perro Gracias. 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 Este es un tipo de modelo que se está haciendo bastante para entender codificaciones a la actividad Por ejemplo, la gente está tratando de entender por qué hay un match y bajo qué condiciones no hay match Por ejemplo, esto es el match entre un modelo de deep learning y la corteza visual de los primates Pero, por ejemplo, si haces el mismo proceso con otro animal por ejemplo, ratón ves que estos modelos no suponen un buen match para la corteza de ratón ¿Qué significa? Que la corteza de ratón está haciendo exactamente lo mismo que la corteza visual de los humanos Entonces, puede ser argumentos evolutivos para poder entender por qué algunos son buenos matches y otros no Y en base a eso entender la divergencia evolutiva de diferentes sistemas que ambos están haciendo percepción sensorial Entonces, el tipo de una forma en la cual uno puede usar deep learning para entender codificación neuronal Dentro de la misma área hay otros modelos aún más explícitos que es más o menos lo que dice el costado que es el modelo de visual primaria Ahora, el modelo no es un modelo de deep learning que solamente se encarga de categorizar imágenes, pero exactamente por ejemplo, estás grabando actividad neuronal de un ratón digamos, mientras le estás mostrando imágenes y por ejemplo, está hecho para dado la imagen, reprodúceme la actividad del ratón de las neuronas del ratón Ya no es un modelo anterior en el cual solamente está entrenado para categorizar imágenes pero tiene una tarea más explícita ¿Y qué se puede hacer con este tipo de modelos? Cuando tienes, ya esto es un modelo digamos, de sistema del sistema mismo no de cómo el sistema produce comportamiento que es la categorización Puedes hacer análisis bien interesantes como este que se llama Inception Loop Yo creo que este tipo de framework se podría usar en deep learning para cualquier tipo de proceso biológico ¿Cómo funciona esto? Hago el mismo proceso Tengo las imágenes que se le muestra al ratón Grabo el cerebro del ratón mientras que les muestran las imágenes Luego entré en una red de redes neurales para reproducir la actividad del ratón Entonces, digamos este es el paso dos Tengo mi red neuronal que es muy buena prediciendo la actividad neuronal del ratón ¿Qué puedo hacer? Mi sistema si mi red neuronal es buena reproduciendo la actividad puedo usarla para diseñar experimentos ¿De qué forma? Por ejemplo en este paper de Walker era del 2019 lo que hacen es agarran una neurona digamos artificial del modelo y les dicen prodúceme un estímulo o sea, una imagen que me produce la mayor cantidad de actividad para esta neurona específica es decir diseñame un estímulo que luego yo puedo verificar en el experimento y luego lo que hacen Walker es agarran esta misma imagen y se la muestran al ratón al mismo ratón del cual grabaron el cerebro digamos el día anterior o los días anteriores y preguntan ¿Cuál es la actividad del cerebro del ratón con esta nueva imagen? Que fue totalmente sintéticamente diseñada a través de la red neuronal lo único que tiene acceso es lo que la red neuronal y lo que pueden ver en azul es lo que llamamos the most exciting image es que la actividad para esta imagen es mucho más alta que cualquier otra imagen es decir que la red neuronal realmente está captando qué es lo que hace que esta neurona se active o no en base al estímulo ¿Y por qué eso es importante? Porque ya no tengo que ver antes lo que hacía la gente antes de los mil nove me pongo a diseñar estímulos y cómo hago que la vara jude aquí para ver si esta neurona es activa o no y eso ya no importa lo único que hago es entrenar una red neuronal y le pido a la red neuronal que me produzca básicamente el experimento que me dé actividad y yo creo que esto ya no solamente lo están usando para neuronas pero he visto laboratorios que lo están usando por ejemplo para procesos de regulatory networking entonces por ejemplo digamos tienes una red de genes y cómo se activan y quieres entender cómo produces diferentes pathways de cómo los genes interactúan puedes otra vez también diseñar una red neuronal que solamente aprende en base a como el estímulo que está entrando a la red de genes cómo cambia la actividad de digamos RNA mensajero y luego produce un nuevo estímulo que me produce un nuevo patrón entonces puedes usar el deep learning para poder diseñar experimentos esta es una área que es bastante nueva como digo el paper es del 2009 hay otros laboratorios que ya lo están haciendo ahora en el 2022 y está produciendo está se permite no saber qué hipótesis tienes que buscar sino diseñar una hipótesis en base a lo a lo que el sistema de repente o lo que tú te interesa o propiedades del sistema que tú quieres analizar entonces no tienes que ir en ciego y probar un montón de cosas para poder encontrar algo puedes pedirle una red neuronal que te produzca una hipótesis para lograr entonces esa es una forma interesante de usar deep learning dentro igual de codificación de procesos de codificación de cómo va de imagen o de estímulo a neuronas pero que permite realmente a los experimentales ir y luego regresar al ratón y poder tener hipótesis y cosas interesantes para poder operar entonces eso es más o menos lo que la gente está haciendo con respecto a codificación recodificación es el que más me gusta así que de repente va a tomar un poco más de tiempo como les dije recodificación es cómo es que las neuronas transforman información y esto es bien difícil de entender porque es pensamiento cómo uno entiende el pensamiento cómo uno decodifica qué es lo que está pensando digamos un ratón o una persona cómo se estudia tal proceso entonces voy a dar un ejemplo de más o menos cómo se puede usar Deep Learning para este tipo de cosas y uno de estos es usando Reinforcement Learning para los que no sepan qué es Reinforcement Learning es una parte específica de Deep Learning que se encarga de usualmente lo usan para juegos o los que de repente conocen Deep Mind de repente saben qué es Reinforcement Learning es una en la cual tienes un mundo digamos y tienes un agente que está interactuando con el mundo y la gente toma acciones como cualquier persona y el ambiente le da le da rewards o cambia con respecto a la acción como yo por ejemplo jalo esta mesa el ambiente cambia o estoy hablando y usted me está prestando atención el ambiente cambia porque me está prestando atención es una forma bien general de entenderlo y muchas personas están usando Reinforcement Learning solamente para estudiar para por ejemplo estudiar diferentes procesos usualmente se usa bastante en casos en los cuales no tienes mucha data pero quieres producir agentes que interactúen con el mundo y que sean inteligentes y por ejemplo una forma en la cual verlo es digamos tengo esta matriz tengo un robotito que está en el S9 y tiene que aprender a ir al diamante pero en el juego entonces el algoritmo lo que aprende es cómo moverme a través de la matriz sin terminar en el juego pero terminar en el diamante entonces el algoritmo aprende a través de Reward que donde está de repente tiene que cambiar a un diferente estado por ejemplo S9 va a ser 5 entonces este es un algoritmo en general de Deep Learning que la gente usa para entender la recodificación bueno como les dije puedes hacer cosas bien complejas por ejemplo este es un algoritmo de Reinforcement Learning que está entrenado para jugar Mario entonces solamente ve la imagen y aprende cómo es que Mario tiene que saltar para poder jugar cosas bien complejas con ese tipo de algoritmos entonces la forma general en la cual acerca de Deep Learning acerca de Specific Agmented Reinforcement Learning es por este como se llama Partially Observable Markov Decision Process tiene un nombre largo Pondipi pero es una forma bien sencilla digamos lo que tiene blanco es algo que no puedes observar lo de color sólido es algo que puedes observar entonces digamos que uno no tiene acceso al mundo yo por ejemplo yo no percibo el mundo es un punto bien filosófico pero yo percibo lo que mis ojos ven yo no veo el mundo yo no interactúo con el mundo yo tengo un punto intermedio de interacción con el mundo entonces no veo directamente el mundo veo observaciones del mundo y tengo creencias acerca del mundo priors cosas que creo que deberían existir por ejemplo estoy acá en el salón no creo que debería haber un león la probabilidad de que haya un león en el salón es muy baja entonces tengo un prior de que no debería haber un león y en base a esas creencias yo tomo acciones por ejemplo como sé que no hay un león no me voy corriendo la probabilidad de que eso es baja entonces no estoy corriendo actualmente y las acciones afectan el mundo entonces es una forma lo que uno puede observar la observación que es lo que el mundo me da la acción y luego la creencia acerca del mundo la creencia del mundo es interna es mi modelo del mundo lo que yo creo que existe afuera entonces el belief o la creencia debe ser un match al mundo para poder actuar de manera sensata pero yo tengo que crearlo internamente no puedo no sé realmente es una estimación del mundo esto es lo que usualmente la gente hace en reinforcement learning que se llama modelos del mundo tengo que estimar el mundo para poder interactuar con él de manera sensata pero en el cerebro tenemos el sistema tenemos el problema contrario yo por ejemplo veo a Pablo no sé qué creencias tiene acerca del mundo ¿no? entonces ahora en el inverse rational control no tengo acceso a su creencia interna pero si tengo acceso a lo que él ve por ejemplo digamos y a sus acciones ¿no? y por ejemplo si estoy en un laboratorio y estoy haciendo un experimento yo puedo diseñar el mundo entonces sé los verdaderos parámetros del mundo ¿cuál es el verdadero sistema que se está realizando? entonces ahora este es un problema inverso sé lo que existe en el mundo sé los parámetros del mundo pero no sé las creencias de ninguna persona ¿no? entonces ¿cómo puedo estimar las creencias en base a a sus acciones? y para eso se tienen que hacer dos asunciones tengo que asumir ciertos modelos de cómo las creencias cambian no sé cuál es la creencia pero sé cómo cambia a través del mundo y tengo que saber cuáles son los rewards como pero es fácil diseñar el mundo ¿y qué se puede hacer con este tipo de cosas? bueno en el cerebro ¿qué es las creencias? ¿cuál es el sustrato del cerebro? son las neuronas entonces bajo este tipo de modelos por ejemplo en Muggerado dicen bueno la creencia está codificada o el belief del mundo el modelo que te tiene cerca del mundo está codificado en tus neuronas ¿no? entonces ya hay un paso intermedio el paso intermedio son las neuronas que codifican tu modelo del mundo y hay una dinámica de la actividad neuronal que cambia a través del tiempo ¿no? según uno va teniendo más información va cambiando va tomando acciones y la idea es que las neuronas tienen que codificar el belief como habíamos tenido antes de las creencias y la dinámica entonces ¿qué puedo hacer con ese tipo de modelos? es un modelo acuérdense de inverse ration control pero ahora tengo las neuronas como punto intermedio en el cual interactúo con el mundo por ejemplo una cosa que uno puede hacer es tratar de estimar qué tan bueno es qué tan fácil es codificar las acciones a través de las neuronas versus decodificarlas de decodificarlas de el comportamiento y por ejemplo si haces ese tipo de modelos como el de y es un buen match entre la actividad neuronal y las creencias otro punto importante que creo que es interesante acerca de el decoding de que me olvidé mencionarlo del decoding de pensamiento es que dentro de inverse ration control o de neuro ODP el de racionalidad significa toda persona es racional bajo diferentes creencias entonces digamos digamos yo y Gisela hacemos dos acciones diferentes y por ejemplo a mí me parece lo que ella hace es irracional pero bajo lo que ella cree sus acciones son racionales entonces porque eso es importante saber porque eso es una forma diferente de entender el pensamiento por ejemplo personas que tienen características neurodivergentes por ejemplo autismo uno puede decir esa persona se está comportando de manera irracional no se está comportando de manera racional bajo otros creencias bajo otros principios bajo otros trials entonces por ejemplo Werner que es el primer PP que hizo esto ahora está haciendo otros estudios en el laboratorio de Saksico que están tratando de entender cuando estás jugando un juego diferentes personas juegan juegos porque unos toman una estrategia porque otros toman otras y a veces cree que es solamente por decisiones pero si lo piensas que toda acción es racional puedes decodificar cuáles creencias tienes o sea la función es que todo pensamiento es racional y en base a eso puedes decodificar las creencias que tienes entonces esta es una forma de decodificar pensamiento no es acerca de qué está entrando al sistema sino qué haces cuando ya tienes la información cómo es que tu sistema evoluciona y qué decisiones tomas en base a tus creencias entonces es una forma bien profunda de entender cómo se funciona el cerebro y es algo que recién este paper es de 2020 y el otro paper de Werner es de 2021 entonces son artículos bien nuevos que están tratando de usar frameworks de deep learning específicamente en este caso reinforcement learning para entender cómo funciona el cerebro y cómo se toman decisiones cómo se funciona el comportamiento y finalmente tenemos la decodificación que recuerden es de creencias pensamientos internos a comportamiento entonces cómo las neuronas producen comportamiento entonces por ejemplo ves un perro le tira una pelota y luego se saca el método ¿cómo entiendes esto? o cómo es que ¿qué ocupa que está ocurriendo en el cerebro del perro cuando está tratando de agarrar la pelota y se gira y no puede controlar el cuerpo y se lanza? ¿cómo es que entendemos esto? sí, pobre perro ahorita es muy complejo este comportamiento es muy complejo entonces ¿cómo es que podemos entender qué es lo que qué estado es este perro cuando está saltando? es difícil ahora últimamente lo que han hecho en diferentes laboratorios es este software que se llama Deep LabCut que es basado en segmentación de imágenes y en estimación de poses donde antes un experimentador tenía que sentarse con el ratón y ponerse a contar ¿qué está haciendo el ratón ahorita? lo ponías en una agenda es una chambaza ahora existen estos softwares en los cuales tú puedes poner un ratón por ejemplo en una imagen o una persona o literalmente ahora lo están haciendo con perros y son tres estimación de poses de el animal y luego dices ok ¿cuáles son los diferentes estados que el animal puede tener? es totalmente sin supervisión y terminas con cosas así o sea cosas muy complejas el ratón está moviéndose encima de una rueda o está tratando de agarrar algo y puedes literal ver toda la estructura de la mano del ratón cuando está tomándolo porque esto es importante ¿cómo esto nos ayuda? es que al tener una descripción más rica de los comportamientos de los animales luego nos permiten hacer estudios más interesantes acerca de cuál es la relación entre estos comportamientos y los estados neuronales cómo las neuronas producen que el ratón agarre así con la mano esa azúcar es azúcar una cubita azúcar para comérselo ¿no? entonces ¿cómo es ese tipo de cosas? entonces una forma por ejemplo interesante de cómo el deep learning ahora está ayudando a poder entender el comportamiento animal de manera más amplia y también el humano estamos de otras razones estamos haciendo esto en humanos y ¿lo que se puede hacer? ahora por ejemplo modelos como Zebra que incorporan tanto el modelamiento de actividad neuronal como este tipo de deep black cat estimaciones de pose y tratan de entender la relación entre la data neural que es solamente lo que graban del cerebro que siempre se ha hecho con ahora lo que llaman labels de comportamiento que es ¿qué es lo que está haciendo el animal mientras le estoy grabando el cerebro? entonces ahora hay muchas bases de datos que se están creando que tienen estas formas multimodales en las cuales ya no solamente es que se graba el cerebro sino que se graba el cerebro y al mismo tiempo el ratón está haciendo una tarea o al mismo tiempo el ratón está como moviendo la mano entonces es un montón de información y la gente está usando métodos muy complejos como contrastive learning que de repente algunos de ustedes conocen que es una forma de comparar ejemplos y encontrar un espacio del modelo que tiene digamos tiene relevancia ¿cuál le parece? ¿cuál le parece? relevancia experimental digamos y producir compresión de la información para producir estos low dimensional embeddings que luego te ayudan a ver cómo es que la relación entre los behavioral labels en neural data entonces es una forma sencilla de entender cómo es que cómo es que se puede entregar la relación entre estos dos tipos de comportamiento por ejemplo uno de estos es el mismo paper de Zebra en el cual tienes un mono que está haciendo una tarea le estás grabando este dedo y está haciendo la tarea y al mismo tiempo estás viendo cómo mueve la mano puedes escribir dos estados usando el deep lab card pasivo y activo ¿no? es una forma sencilla y luego lo que haces es ¿qué ocurre si veo cuál es la actividad neuronal? cuando por ejemplo ¿en qué dirección está moviendo la mano? diferentes colores que puedes ver ahí a la derecha en dos diferentes estados pasivo y activo ¿y qué podemos ver? que por ejemplo en pasivo todos los colores están uno encima del otro es difícil diferenciarlo ¿qué significa? que si le pidas al mono que mueva 90 grados versus 45 es más difícil versus en el activo todos los estados están separados hay una buena distribución buena factorización del espacio ¿qué significa eso? que si quiere mover 45 versus 90 es más fácil moverlo cuando los estados están distribuidos y eso es algo que no se podría hacer si no hubieras tenido deep lab card para poder estimar la pose del animal y modelos como zebra que permiten mezclar tanto la data neuronal con el comportamiento del animal y produce ahora este tipo de cosas que nos permiten entender ¿por qué es que el mono no puede hacer el experimento en este momento pero sí lo puede hacer acá? ¿por qué? porque es en estado pasivo y no en activo ¿no? entonces nos permite entender cómo es que el estado del primate no es primate no es primate es mono es no la cual este permite entender la relación entre el cerebro el comportamiento y este cómo hay un loop entre estos dos tipos de de estados entonces este ahora sí les voy a hablar más o menos de lo que yo hago mi proyecto combina tanto dentro de este digamos marco de ficación recodificación decodificación yo enfoco más en la recodificación y decodificación yo me este les voy a explicar más o menos qué hago y algunos de los resultados que tengo entonces aquí sí les puedo dar más detalles de los experimentos porque los otros no son los míos nosotros lo que hacemos es lo que llamamos photon imaging para los que no saben cómo funciona esto es tenemos ratones genéticamente modificados para producir este este indicadores de calcio que producen luz cuando los con con fotones entonces lo que usamos es usamos medidores de calcio como proxys de actividad neuronal entonces les hacemos una cirugía en el cerebro este y usamos este fotones para poder ver actividad neuronal y esto puede ser tanto en un fotón dos fotones y eso depende de la acción de la acción pero básicamente lo que hacemos es el corte dorsal del cerebro y nos permite ver toda la actividad dorsal del animal al mismo tiempo mientras está haciendo cualquier cosa en nuestro caso específico tenemos un ratito que está en una rueda y le damos un estímulo visual y le pedimos dependiendo del contraste de la imagen que reaccione o no tiene que lamer algo para y si lamer correctamente si el estímulo cambia le damos agua entonces quieren hacer la tarea y esto es básicamente lo que hacemos y más o menos este es el setup y el ratón lo entrenamos desde early que es que es solamente que queremos que el ratón lama porque comienzan bien entonces no saben nada hasta late stage que ya son expertos en la tarea entonces son como tres meses cuatro meses que el ratón está siendo entrenado no son muy brillantes ratas increíblemente brillantes ratones y los entrenamos en diferentes estados y todos los estados les grabamos el cerebro entonces ¿qué debemos entender? debemos entender cómo aprende el ratón cómo aprende desde lo más naif donde no sabe nada hasta donde es un experto y saca 100% de la tarea y este experimento yo no soy experimental así que siempre digo este es hecho por que es una postdoc de mi laboratorio y que está todo el día en ratones así que le agradezco mucho a mi santo amiga la data y un ejemplo aquí es donde está ok sí sí ya esta es una grabación del cerebro del ratón el corte orzal y este es el ratoncito mientras que está haciendo la tarea al mismo tiempo y estas son las estimaciones de diferentes cosas que se ven ahí esta es la locomoción si el ratón se está moviendo si está moviendo los whiskers que son los bigotes porque los bigotes son súper importantes para los ratones si los cortas todo y si está moviendo la cara tantas cosas esto lo estimamos también con deep lab cut todas estas cosas las sacamos de deep lab y tenemos la cara de ratón y tenemos todo lo que el ratón está haciendo mientras está haciendo la tarea que nosotros queremos y al mismo tiempo estamos grabando el cerebro entonces tenemos toda esta información que podemos hacer con ella yo ahí está como bastante ok ¿qué es lo que hago exactamente yo? yo uso transformers para los que no saben que son transformers de repente saben que es chat GPT o GPT o todas estas cosas transformers es una técnica bien sencilla que se usa bastante para para aprendizaje de lenguas y ahora se usa para todo tipo de cosas y en la cual la forma en la cual funciona es esto lo explica exactamente pero es como state of the art de deep learning y los allá sí son state of the art y por ejemplo para los que hayan jugado con chat GPT es literal el mismo modelo es exactamente el mismo que se usa para este tipo de cosas ¿por qué estoy usando este tipo de modelos? les voy a mostrar por qué ¿por qué uso esto en comparación con otros modelos de deep learning? es este es un modelo que se llama dyno que ha sido entrenado para para reconocer la siguiente imagen dado un video reproducir la siguiente imagen ese es el entrenamiento el transformer tiene un mecanismo que se llama atención en el cual en el cual ve las diferentes partes de la imagen o del estímulo que está siendo presentado al modelo y puede producir ese tipo de hit map en los cuales se dice la importancia de diferentes aspectos de la imagen para el task que está haciendo eso es importante para alguien como un biólogo o como un científico que está tratando de hacer ciencia porque es importante saber cuál es la influencia de diferentes aspectos que uno está incluyendo en el modelo para reproducir el comportamiento que uno quiere ¿qué es lo que queremos? queremos modelos interpretables si queremos hacer ciencia tenemos que producir hipótesis no podemos hacer un black box que simplemente nos escupe algo y no nos deja entender entonces el transformer tiene este mecanismo que nos permite ver la atención y ver ah el modelo está enfocándose en esto por eso estas áreas por ejemplo y ahora voy a explicar cómo es que estamos haciendo ya entonces ¿cómo funciona los transformers? tienen dos mecanismos muy sencillos uno que se llama tokenización entonces por ejemplo tienes si trabajaras en procesamiento de 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 imágenes y tienes esta imagen de un perrito la sensación es literal solamente agarra la imagen y la cortas en pedacitos chiquitos y cada pedacito es un token si tienes una frase por ejemplo Josué está manejando un carro en procesamiento de cada palabra es un token entonces Josué está cada uno es una palabra ¿no? entonces la tokenización es una forma de discretizar la data para poder analizarla a través de un transformers y uno puede tomar las decisiones dependiendo de qué uno quiere por ejemplo si estás estudiando networks de genes cada gen podría ser un token ¿no? uno tiene que entender cómo discretiza su data para poder usar este tipo de modelos y eso es una decisión una decisión experimental depende de qué es lo que a ti te interese es cómo destragmentar tu data para usar un transformers y eso es importante si quisieras usarlo y el segundo mecanismo es lo que se llama el mecanismo de atención que es lo que les está hablando el mecanismo de atención es bien sencillo es para los que de repente han llevado si has hecho una regresión lineal y tienes una matriz de covarianza ¿no? si es todos los elementos y cómo la varianza de uno con respecto a otro es de manera bastante similar lo que hace un transformers en la primera capa lo que hace cada token es comparado con el otro entonces acuérdense como fragmento mi data y agarro cada token y digo ¿este es similar a este? no ¿este es similar a este? sí entonces todos son comparados de manera lineal solamente es una comparación un producto de dos vectores y luego lo que hago es peso los otros todos los tokens en base a su importancia si son importantes le doy más peso si es menos importante le doy menos peso pero ¿bajo qué criterio? el criterio es que pueda ser la tarea o sea el task el loss que el modelo deep learning te pide entonces el transformer es un modelo súper sencillo porque literalmente es un mecanismo sencillo de comparación de vectores pero que tiene mucha capacidad de poder darte interpretación porque puedes ver esta matriz de atención y decir ok ¿cómo está comparando los diferentes tokens y por qué algunos son más importantes que otros y cómo es que algunos son más importantes en diferentes condiciones entonces ¿yo qué hago? yo lo que hago es hacer modelos de actividad de calcio en los cuales yo agarro la actividad que vieron la secuencia de actividad del cerebro mientras que el ratón está haciendo un trabajo y le agrego también la información del movimiento de la cara del animal si está moviéndose qué estímulo está viendo todas estas cosas dentro del modelo y la tarea que el modelo tiene que hacer es reconstruir entonces le doy por ejemplo 11 frames del video y le digo ya predítenme predítenme el doceavo no le doy acceso a todo excepto el doceavo es el doceavo ¿no? o otra versión diferente es que es más similar a lo que de repente usan en chat GPT es en la cual vieron el video anterior remuevo el resto y le digo reconstruyeme en base al reconstruyeme por ejemplo este es el ground truth o sea lo que debería ocurrir y es la predicción y remuevo todo lo demás y le digo en base a esto predice el otro entonces le doy la mitad y le digo predice la otra mitad es literal le estoy pidiendo nada es una tarea bien sencilla pero que es bastante potente ¿y qué cosas pueden contar con este tipo de transformers? son buenos haciendo este tipo de predicción de calcio en realidad es una señal que no cambia mucho este es más o menos el setup como les dije por ejemplo todas mis áreas unas las elimino les digo pedíseme esas en base a las que no hay entonces es bastante sencillo y pueden incluir como les dije los behavioral tokens que son el comportamiento qué es lo que está haciendo el ratoncito mientras está haciendo la pared y lo que ocurre es que si solamente incluyo la información por ejemplo del calcio pero no el comportamiento el modelo no es tan bueno como cuando incluyo comportamiento entonces los behavioral tokens realmente incluyen información que no se puede ver ¿por qué? porque el corte por ejemplo si tienes un corte de olsar del ratón te puedes grabar la corteza de arriba la parte superior hay todo el extra del cerebro que no puedes grabar entonces hay mucha influencia de esas partes al cerebro que se puede ver a través de los behavioral tokens ok eso es lo importante ¿qué se puede hacer con la tensión? entonces les dije que la tarea que el modelo está haciendo es en base al le doy 11 frames del video prevéseme el doceavo entonces ahora veo la tensión veo si quiero predecir el doceavo ¿a qué frames estoy prestando atención previamente? y esa es la tensión con respecto a los frames que son 12 frames son 10 frames de 0 a 10 pero puedo condicionar esta tensión en base a diferentes entonces por ejemplo si el ratón está lamiendo o no está lamiendo ¿cómo es la tensión? o si el ratón está corriendo o no está corriendo ¿cuál es la tensión? ¿cómo cambia la tensión en base a los diferentes ratones está haciendo en ese momento? o por ejemplo si hay estímulo versus no hay estímulo entonces por ejemplo si hay estímulo el modelo presta más atención a los últimos segundos del video que a los primeros significa que si quiero prestar la tensión es puedo prestarla mejor con los últimos frames del video que con los primeros frames del video pero aquí es por ejemplo lo contrario cuando el ratón está lamiendo versus no en los cuales cuando no está lamiendo el ratón está prestando el modelo presta más atención a los últimos frames entonces ¿cómo esto te ayuda? porque puedes entender la escala temporal de estos procesos biológicos es decir ¿cómo cambia la actividad neuronal a través del tiempo en base a diferentes condiciones de comportamiento del ratón? entonces ahora estamos haciendo esto también de manera espacial pero eso es el resultado temporal de la tensión y luego podemos hacer es diseñar experimentos ¿qué podemos hacer con esta información? por ejemplo reducir el tiempo del estímulo para que solamente importe en los últimos segundos versus los primeros segundos porque sé que el modelo me dice no, cuando hay estimulación el cerebro se enfoca solamente en lo que es inmediato lo que está más cerca a uno versus cuando no hay estímulo es procesos temporalmente más largos ¿no? entonces esto me ayuda a entender qué es lo que el ratón está haciendo mientras está haciendo la tarea que le pido y este ¿tiempo? perfecto y dentro de eso también estamos haciendo muchos otros proyectos que son deep learning es más como un este es un proyecto tenemos como DSECH que está tratando de entender la dinámica temporal de diferentes cosas por ejemplo tenemos modelos que tratan de estudiar genética pues networks de genes otros modelos están encargándose de estudiar y todos usan el mecanismo de atención porque como les dije nos permite entre diferentes factores y cómo se lleva su influencia en el modelamiento ¿no? nos permiten interpretabilidad que es algo que no se podría es algo bastante nuevo y estos son dos papers que ahorita están en su misión que os elije y espero que entren y esto es básicamente todo lo que les quería hablar es entender cómo se usa deep learning para diferentes procesos de entendimiento del cerebro entenderlo dentro de codificación recodificación recodificación y realmente esto es realmente el coding edge lo que la gente está haciendo hoy los papers más nuevos es lo que les he presentado así que de repente es un poco bastante pero les puedo pasar las diapositivas si quieren leer los papers son bastante razonables y finalmente agradecer a mis a mis dos laboratorios mi laboratorio experimental que es el laboratorio Cordin donde me dan toda la data y me hacen feliz no tenía que hacer experimentos y el laboratorio de David Van Dyck que es mi laboratorio teórico en el cual hacemos el apodamiento ¿no? y que más o menos también trabajamos en estas dos partes y obviamente Yale y el instituto que me pagan así que muchas gracias gracias si tienen alguna pregunta preguntas gracias hay preguntas de Chaco si no sé ahorita también chito totalmente si más fácil de abrir ¿qué tal? así es una buena pregunta yo uso Python que aprendí acá en la universidad literal 1.7 para las librerías de Deep Learning el PyTorch me gusta porque es mucho flexible que otros tipos de sistemas como TensorFlow o como es más menos flexible me gusta es un buen paquete académico porque es casi Python entonces es fácil de usar pero es bastante poderoso entonces es una buena herramienta sí tenemos servidores en la universidad o sea solamente dependiendo de qué tipo de modelo la memoria solamente no tienen problemas pero lo bueno creo que el trabajo es más barato que el trabajo fundamental en comparación así que puedes comenzar por ejemplo yo les he dicho armar tu propia compu es una buena opción siempre sale más barato yo he hecho varias veces y un buen GPU como 20 o 80 suficiente para comenzar con algo o sea muchos de estos modelos han sido entrenados en GPU de no es algo que no requiere unos de 80 que son como a 100 que cuestan 65 mil dólares es algo mucho más rasta así que sí que más Yo creo que nuestro, la neurociencia está en una etapa que diría pre-aristotélica. Es decir, agarras a cinco neurocientíficos, les preguntan la definición de algo y te dan ocho. Ese es nuestro problema actualmente. Es que, por ejemplo, cuando la gente habla de inteligencia artificial y si las redes de inteligencia artificial son inteligentes o no, tienen conciencia o no, el problema es que no tenemos estas definiciones. ¿Qué es conciencia? Yo no sé. ¿Qué es memoria? A las justas. Entonces, el problema, yo creo, la limitante más grande de modelamiento del comportamiento es actualmente un problema conceptual. Es que no entendemos qué estamos estudiando. Entonces, es difícil modelar si ni siquiera puedes definir qué es el sistema en sí. Entonces, por ejemplo, es más sencillo porque los animales, algunas veces es más fácil de estudiarlos. Ya tenemos como parametrización de qué hacen o cómo estudian. Los humanos son más complejos, primates son más complejos. Entonces, en eso es más difícil. Cosas como Deep Lab Card ayudan porque son bastantes, no asumen cosas acerca del comportamiento, solamente como categorizan cosas. Y dicen, ah, este es un comportamiento, este es otro, este es otro. Pero esto tampoco es satisfactorio desde el punto de vista científico porque no estás definiendo cosas de una manera construida. No sé. O sea, yo soy pesimista en esa forma. Yo creo que es difícil decir qué se puede hacer en el futuro porque todavía no entendemos qué es el sistema que estamos estudiando. ¿Hay más preguntas en chat? Sí, pasamos al chat. Sí, pasamos al chat. ¿Puede ser nuevo? ¿Puede ser nuevo? Porque, por ejemplo, la semana pasada estaba pensando cómo usar K-Means para un algoritmo que tenía que hacer. Tengo que saber qué es K-Means, ¿no? O qué es Near's Neighbor. En general, yo soy la persona que sí me gusta que la gente aprenda como lo básico. O sea, por ejemplo, si tienen que hacer, si no saben cómo hacer la regla de la cadena, cómo van a, o sea, claro, pueden usar Deep Learning, pero luego se te maloble el algoritmo y no sabes cómo funciona. Y no sabes cómo, qué tienes que hacer, cómo estimar diferentes cosas, ¿no? Eso en general, yo creo que está bien que aprendan porque uno nunca sabe qué va a ser útil luego, ¿no? Y además, yo creo que también las matemáticas, creo que también igual que la biología es, si en tempo de matching ves algo y a ti es una idea, entonces macheas lo que tienes en el cerebro con lo que ves. Entonces, hay que saber qué hay para poder. Siempre digo, si tienes un martillo, todo se ve como un clavo. Entonces, si es donde tienes una herramienta, tú no te sabes pensar con esa herramienta. Entonces, eso no es útil. ¿No? Entonces, en general, esa es mi perspectiva. Yo uso Deep Learning ahora porque me interesa el cerebro. Si mañana aparece un mejor modelo, dejo el Deep Learning para lo que yo quiero usar. Entonces, es para mí circunstancial qué herramienta uso. Entonces, prefiero enfocarme en todas las herramientas y luego ves qué es la que me sirve para ese momento. Entonces, para eso tienes que saberlas, ¿no? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Una pregunta bastante interesante. Justo vi una charla hace dos semanas de un científico de la Universidad de Duke que trataba de entender esto mismo que vimos, pero con comportamientos sociales. Me voló el cerebro. Que es trataba de ver ratoncitos que, porque eran agresivos en ciertos momentos y no eran agresivos, y quería volverlos no agresivos, ¿no? Por ejemplo, personas que son agresivas por naturaleza, de repente, como encontrar medicación para que, porque lo que ocurre es cuando le das medicación a una persona que es, por ejemplo, bastante agresiva, también disminuye la actividad de otro tipo, no disminuye solamente la agresividad, sino todo tipo de comportamiento social, ¿no? Nosotros queremos que la persona sigan signos sociales, pero no queremos que nos sean agresivas, ¿no? Entonces, ¿cómo diferenciamos esto? Y está tratando de usar estimulación neuronal para encontrar áreas, por ejemplo, esta área está enfocada en la agresividad. Entonces, si la desactivamos, de repente el ratón se vuelve menos agresivo. O sea, ¿cómo producir esos estados del cerebro para que producir diferentes comportamientos, no? El problema es que el cerebro es muy maleable. Entonces, cuando hacía ese tipo de estimulaciones, la siguiente vez que lo hacía, ya esa área ya no importaba. Era otra. Entonces, es muy, es un moving target que uno está persiguiendo para poder hacerlo. Entonces, no sabría cómo hacerlo. Es una pregunta bien difícil. Es algo que también tratamos de hacer con ratoncitos y no es fácil. Mantener un estado cerebral no es sencillo. ¿Pero cuál es más? Sí. ¿Pero cuál es más? Yo creo que es una pregunta que es que algo que me interesa mucho a un tipo de diversidad y en el sentido de que es bastante la condición con el centro. Con el nivel de tu... Independientemente, en el sentido de que es más fácil hasta las acciones y eso es nuestro tipo de... Por ejemplo, si tú ves que la sala se producen independientes de la gente para los cielos, a los cielos, a los cielos, y la alma, es un institución autónoma suficiente para los teléfonos en el mercado. Yo estaba diciendo, Cuando estaba hablando de ustedes, de que hablas de una gente que tiene que tomar en un ambiente para construir un concepto que se quiera generar el contexto, yo me siento que cómo, y eso sería, ¿qué tipo de recursos debería de buscar para poder aprender ese tipo de herramientas y herramientas para alimentar especialmente durante un año que hace las inversiones? El mejor curso de Reinforcement Learning, si te interesa saber de eso, es un curso de la Universidad, University College London, que está en YouTube, uno de los profesores que literalmente inventó el Reinforcement Learning, y es su clase literal desde lo más simple del mundo en YouTube. Entonces, si quieres aprender, ese yo sé, hace 8 años, ¿no? Entonces, ese me parece un buen, y también tiene un libro, que no me acuerdo cuál es el nombre del señor, Pero si buscas Reinforcement Learning en YouTube y trae una universidad de UK, es él, es un señor que al YouTube. Hola, profesor. 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 Esa es una gran pregunta. Hay, si tú quieres, por ejemplo, si piensas en la actividad de una neurona, ¿cuáles son las fuentes de variabilidad dentro de la actividad de esa neurona? Es el estímulo que recibes, de ahí hay las, la actividad neuronal es casi, es una distribución poazón, entonces hay un montón de ruido interno, y además hay el estado del cerebro, con la influencia de, como el, por ejemplo, si el ratón está, por ejemplo, aroused, o está en un estado diferente, eso afecta. Y hay, y además el hecho de que estás grabando el cerebro usando calcio, que es una señal que se, usando este, usando luz, que tiene una cantidad de ruido que tú introduces al sistema al grabar el sistema, ¿no? Que es diferente que cuando usas, este, electrofisiología, cuando, este, pacheas la célula, eso es mucho menos ruido, pero cuando haces calcio, hay un, se quema, es normal. Ah, entonces, en sentido de robustez de la medición, por ejemplo, podemos sacar un, 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 una correlación, un R, un R cuadrado de como, actualmente, punto ocho. Pero también hay un, hay un, como le digo, como hay tanto ruido, el punto ocho es casi lo máximo que podemos sacar del sistema. Entonces, podemos sacar hasta el nivel de ruido que el sistema tiene en general. Pero también depende del tipo de tarea. Como les dije, ahora, por ejemplo, si tienes las once, las once frames, predices el doceavo, a qué tan diferente sería, por ejemplo, al, al que estoy haciendo actualmente, en el cual remuevo partes de la imagen y le pido al modelo que reconstruya esto, ¿no? Estoy tratando todavía de entender cuál es la diferencia entre estos dos tipos de, por ejemplo, de, de problemas, cuando estoy dándole la misma data, ¿no? ¿Qué me produce? Un modelo versus el otro. Y eso todavía no es totalmente claro. Realmente, el estudio del, del uso de la atención para poder hacer modelos interpretables es, básicamente, lo que yo estoy haciendo actualmente. Y es algo que es nuevo y que nadie sabe qué tan útil va a ser. De repente no es útil, de repente el proyecto es perfecto. Pero, de repente no es. Así que, este, no es fácil. No, no tengo una reflexión aquí. De repente en seis meses. ¿Quién te refieres con él? Sí. Sí. Por ejemplo, hay personas que han usado el deep love cut. si quiere buscar en la página web, que hacen diferentes animales. Ahora también lo están usando para vida silvestre. Y también hay experimentos en personas. El problema es que los experimentos en general, no solamente de humanos, de comportamiento, son bastante sencillos. Entonces producen comportamientos sencillos que no son particularmente naturales, no son como niveles sociales de lo que estamos viendo actualmente. Eso es bastante complejo. Entonces hay un par de estudios, pero, por ejemplo, hasta lo que les dije del estudio de ratones y su realización, es como un paper que salió hace tres meses. Porque es algo de recién, se está haciendo, porque es difícil producir espacios en los cuales tengas comportamientos naturales. En animales o en personas. O sea, sí se puede, ¿no? Por ejemplo, yo he trabajado acá estudiando neumonía y cómo hacer el diagnóstico de neumonía usando deep learning. Es lo que yo hacía en el laboratorio de Mirko. ¿Qué más cuesta hacer con eso? Por ejemplo, ahorita la gente lo está usando para, por ejemplo, mi jefe anterior, mi jefe de doctorado, está haciendo un proyecto en el cual, digamos, hay medicamentos que se le tienen que dar a niños y tienes que darle un mínimo para que no sientan dolor, por ejemplo, alguna anestesia o algún tipo de droga, pero no más de que se vuelvan adictos. Hay un umbral óptimo de medicación para que estas personas, para que no sientan dolor, pero tampoco tengan adicción, ¿no? Es algo que se tiene que controlar de manera consciente. Entonces, por ejemplo, la gente está usando reinforcement learning para aprender cómo tienes que dar la medicación y en qué momento tienes que hacerlo, o sea, aprender un policy para maximizar el bienestar, minimizando la probabilidad de adicción, que muchos medicamentos que disminuyen dolor pueden producir adicción, ¿no? Entonces, en realidad hay muchos problemas de médicos que pueden ser vistos de esta forma. Por ejemplo, hay otros, y hay otros que no necesariamente tienen que ver con biomédicas, pero, por ejemplo, cosas que tienen que ver con ambiente o diseño de, por ejemplo, ahorita estamos usando electricidad, probablemente de manera no eficiente, ¿no? ¿Cómo podríamos usar electricidad de manera eficiente para disminuir el gasto? Eso también es algo que se puede hacer, ¿no? Con reinforcement learning. Hay laboratorios que están haciendo ese tipo de cosas. Por ejemplo, AI, si estás interesado en ese tipo de cosas, puedes buscar AI for social good, es un término bastante amplio que la gente usa, para poder entender el uso de inteligencia artificial o de deep learning para aplicaciones que sean buenas buenas para la humanidad, ¿no? Entonces, sí, hay un montón de cosas que uno puede hacer. Es más como conseguir la data y poder hacer modelamiento y aplicarlo. Gracias. Dale. Laboratorios de neurociencia no hay muchos en el Perú y eso es lo hace difícil, sobre todo con animales. Así que, comportamiento de repente hay más, de repente psicología, de repente en la católica. No sé si no usan deep learning. Eso, por ejemplo, podría ser algo interesante, ¿no? Si de repente tienes algún laboratorio de comportamiento que está en otra universidad, pero que no usan deep lab CAD, podría desaparecerte con una cámara y decirle, oye, ¿qué tal si grabo todo esto y luego lo paso por deep lab CAD? Y luego encontramos algo interesante, ¿no? Eso es algo que se podría hacer. De ahí, si quisiera estudiar, aplicar deep learning, como les dije, todos estos modelos que les he mostrado no son modelos particularmente grandes que pueden correr en un GPU tranquilamente, un GPU regular. Entonces, es en realidad buscar más data que cualquier otra cosa. Eso es realmente lo más difícil en deep learning. Es encontrar la data que tú necesitas para poder hacer el modelamiento. ¿Cómo debería un estudiante de tu edad o el diseño de traducción practicar en los proyectos de innovación? ¿Cuáles son las líneas y alternativas de la técnica para ayudar a hacer un científico de datos que se sabe desarrollar? A ver, les digo yo qué hice, porque no después de que hice una otra cosa. Yo sabía que me interesaba la neurociencia, sabía que me interesaba el modelamiento del cerebro. Yo lo que hice fue escribirle a un profesor en Estados Unidos diciéndole, hey, quiero trabajar en tu laboratorio. Escribí 30 correos, respondieron 3, y uno me dijo que sí. Y me fui a Estados Unidos, a Harvard. Tuve suerte. ¿Qué quieres que les diga? No es, no es, o sea, pude haberle escrito 30, me hubieran dicho todos no, y se acabó el asunto. Y de repente luego le escribí otros 30 más, y de repente. Pero, sinceramente, esa recomendación se ha dado a muchas personas, y muchas personas han tenido éxito con esa recomendación. Así que, uno nunca sabe. También hay otros programas como el Repu, que de repente alguno de ustedes conoce. Hay diferentes oportunidades. Además diría...